porque hoy quiero quiero jugar un modo de juego y si no está disponible creo que mato a todos vamos, dime que está disponible si, está disponible creo, dime es disponible, ok entramos al modo de juego, eso es bueno, porque hay que entrar pero antes creo que es el juego de lelike y empezamos con esta partida vamos a jugar este modo de juego llamado Ski Black Rock Ski no veo esa letra Ski espere, ok, no importa vamos a hacer un parkour antes de empezar porque aquí hay un parkour oye, será que lo puedo hacer apenas vamos a saltar somos horribles ok, somos tremendamente parques somos tremendamente un asco no falles yo que soy horrible en el parkour así que si ven que fallo mucho es porque yo soy horrible en el parkour yo se los dije que soy horrible en el parkour soy horrible ok, vamos a este juego porque ese parkour está no, no, no no quiero, no quiero estar aquí quiero estar aquí ok, estamos aquí aquí vamos a jugar vamos a jugar solos porque somos increíbles y por cierto soy noob así que pues no se esperen mucho de mi no se esperen nada de mi porque soy un noob un noob pero me voy a intentar me voy a intentar aunque sea ser jugadores decentes decentes así que cogemos un cofre tenemos una pecherita más cositas y pues bueno ya tengo pecheras así que total despetición de cofre ok aquí tenemos pues obviamente dos cofres para abrir un pantalón nos viene muy bien flechazo un manzana de oro eso 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 nos viene re genial esto que tiene unas botas ok ya tengo botas pero eso es el que nos viene el mejor más cosas un arquito buenitos que me vienen bien y bueno hay arcos no hay arcos ese fue por ahí si tengo tiempo ese se cogió todo ahí está si le doy esto que se murió qué pasó ese se murió no mata para acá ok aquí hay rápido hay que ir rápido vamos a aprovechar rápido el buco ahí tenemos poquitos buques muere muere allí viene otro viene otro muere no no abres el cofre no abres muere toma 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 como manzana rápido no no venga como manzana como manzana rápido ok ese tenía algo de diamante creo creo que tenía algo de diamante vamos a coerlo si tiene botas de diamante cosas de diamante eh rápido rápido hay que ponerse las cosas antes de que a quien venga toma toma tiene pantalones si tiene pantalones pero que que no no van a hacer falta que tiene esto que tiene este pantalones pantalones no estos bloques y un pico que tiene este macho un montón no sé cuántos maté manzanas doradas eso es bueno más cosas más esto me está cojo flechas oh eso tiene un pantalón si tiene un pantalón un pantalón sí yo toma toma este este tiene más manzanitas más bloques ojo que ya tenemos muchos bloques flechas eso es bueno cuántos quedan quedan más jugadores hay que prepararnos hay que prepararnos al 100% ok tiene este 57 y no hay que tener toda la comida del mundo en cuanto vea el otro que seguro de estar campeando pues vamos a a tú ya sabes a tú ya sabes equiparnos a comernos la manzana y a está ahí está ahí eso es una casa campiro rápido uy si estoy construyendo una casita yo también voy a hacer una casita voy a hacer una casita pro va a hacer una casita procito que va a ser a prueba de camperos como estés haciendo una casita pro yo también voy a hacer una casita pro pero esta va a ser más crack porque porque voy a tener escaleras y voy a tener muchas cosas vamos a hacer una mesita no sé que estoy haciendo con mi vida pero voy a hacer una mesita voy a hacerme palitos palitos y voy a hacer una escalera son las pues las 8 y 26 y 29 escaleras y vamos a poner aquí tenemos lo que va a poner un techo aquí y vamos a poner esto para no caernos digo el enfrentamiento final vamos a poner un murito para que no nos disparen y si está más protegido dentro de su casa pero la mía también está protegida la mía también está protegida no hay que ostras queda la final queda la final queda la final queda la final él tiene una casita oye de hecho no de hecho podríamos quedarnos vamos a ir a otra parte este no nos va a venir bien para nada voy a picar todo esto voy a no sé si él ya sabe que yo tengo arco pero voy a llevarme algunas cosas porque no esto no vamos a ir nos o si fue si si fue ok vamos a empezar no sé si él tenga arco pero si tiene muy mal la situación no tiramos no ya sabe que tengo arco ya sabe que tengo arco no hice mal hice mal no le vi no sé si él tenga arco tengo miedo si él tiene arco va a estar malo malito por lo que nos dejamos oye tengo miedo que tengo un arco si tiene un arco nos podemos caer pero hay que aporchar no tiene mejor equipamiento que yo eso es bueno no sé cuántos ok vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer lo épico vamos a hacer aquí 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 y él está aquí entonces cuando como no abrimos la pelea épica si no toma en tu cara se va a ganar una partida ok no me esperaba esto oye si si yo en mi vida he ganado una partida en mi vida solamente he ganado una vez una partida una vez pero ganar oh 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 ok ok fue increíble como lo hice fue increíble que comiera avanzada dorada ok eso está marcado para mi Dios estará marcadísimo ok hicimos la siguiente partida porque no sé cuántos van a hacer pero la que acabamos de vivir fue épica épica y no lo pueden negar y no lo pueden negar ok no lo pueden negar no por nada del mundo no lo vas a negar no no te gustó la partida si te gustó admite que aunque te gustó un poquitillo lo que lo que viste lo que viviste conmigo con éxito así esto te llevaste allá si esto te yo hasta allá hoy me está dando miedo me puedo caer aquí tenemos que hacer con una pichera diamante puta pichera pichera muera si no pichera déjeme pichera 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 toma esconde 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 por qué tengo esto muere se cayó se cayó ok no no que 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 haciendo la rompión que campeón eso fue horrible porque me venían a los dos y yo no podía obviamente con dos si antes ok dije que no podía con dos recuerdo antes que maté como a cuatro personas en la otra partida supongo que porque activé el modo crack el tiempo crack hay que aceptarlo esto manzanita ahora ojalá manzanita algo brillante para mi vida eso son las botas tiradas ok ya las tire no me gustan pero no hay cofres no hay cofres solamente hay uno oh no ok acá hay uno rápido tenemos pantalón manzana esto eh no entiendo está viniendo no sé si está me está muy bien no se va no oh que se cayó uno se cayó un hito este caso no tiene nada eh cae alguien no creo que lo podemos matar ok casi me caigo vamos a ir hasta esta isla vamos a tapar acá para que nadie nos venga saltamos allá están acá están acá están aquí yo tengo una espada diamante ok oh se cayó es la oportunidad es la oportunidad de morirse es que somos es que somos horribles es que ok ya se nos dice al principio de la partida tomando así que voto aquí no importa este mapa está bien es muy es muy verde y eso me gusta ok vamos a tenemos un casquito de primeras y lo voté es que voto un montón de cosas es que voto yo voy 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 ok voy esperen chicos que necesito necesito perdón porque es que este me está viniendo tan rápido que hasta él lo sabe literalmente está mismo lo que él no sabe es que van poniendo literalmente y tiene un go al final y tiene un go es no wow 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 que pasa para que quede ahí déjame una cura no me sabe no me sabe es que él sabe dónde estoy pero lo que él no sabe es que es que hay una escalera somos horribles somos horribles somos horribles ok hasta acá el video de hoy espero que les sigues a muchos este video a mi me encantó pero sin despedirse vamos a ver una pequeña cosa no voy a mostrar mi cara obviamente pero quiero que miren este dibujo ahí dice el nombre del canal porque le voy a decir a mi papá que me copie ese dibujo que lo haga y ese va a ser mi nuevo logo de canal en serio ese va a ser mi logo de canal si se puede lo podemos hacer este es mi logo de canal futuro que lo vamos a hacer mañana seguro o no sé cuándo pero este va a ser el logo del canal pero futuro amigo está increíble así que soy Nixplay 17 años